Hola, me atrevo a hacer el primer video para comentar productos de cosmética porque me ha dado la genera 96, mucha pesa, escribirlas. Entonces, me ha llevado a un pedido de Corea y han venido a otros productos. El primero, el Bibi Fiancer de FQ79, perdón mi pronunciación. Este producto lo repito. ¿Por qué lo repito? Porque es un producto fabuloso. Osea, te desmaquillas los ojos, lo que quieras, lo que uses. Luego usas esto, que te da la piel. Osea, los poros limpios, se tocan menos los poros, tocas la piel y la notas suave. Osea, con el uso continuado yo notaba la piel mejor. Menos puntos negros. Menos imperfecciones. Genial. Es un bot de calca asi, que te dura bastantes meses. Y vas a maquillarte, puestas maquillado los ojos, echas, pulsando, tres, cuatro pulsaciones, extiende, se forma, osea, van formando burbujas, los ojos un minuto, o dos, no me acuerdo como era. Bueno, ya vienen aquí los dos minutos. Bueno, dicen uno o dos minutos. Cuando ya veas que hay suficientes burbujas de aire, pues, pasajeas, retiras con agua, el agua un poco caliente. Queda genial. Osea, lo recomiendo. Porque no solo para esmaquillarte, es que mejora la piel muchísimo. Y si, osea, usar toallitas y esmaquillantes, a mi me destroza la piel. Y si tengo mucha más gente, más también. Y si lo haces todos los días, voy a quedar sin cara. Osea, esto es el producto miradoso. Osea, para mi son los productos necesarios para tenerlo. Otra cosa que me ha llegado, es esto. Que es un oil clear pack, en papelitos de brillos. Osea, esto no lo que ya dice, es de Steve House. Osea, es el invento más horrible que he visto en mi vida, para quitar todos los brillos. La caja, preciosa. Muy bonita, si. Pero, bueno, es que ya desmontado, porque si no había forma de montarlo. Te viene tanto así, un espejito y una esponja. Teóricamente, la esponja, te viene un papel que no pega. Osea, lo retirar y lo pegaba. Entonces, lo admitiría sería, que como aquí tiene pegamento. Pues ahí es así, se quedaría pegada una hoja, hacía así, sin chichis, y pique los brillos, y... Claro, eso, es que si, el... el celo doble cara que trae, es que no pega. Vienen varias capas, porque supongo que sea guasión de mierda, cambia, para tener una que pegue, pero es que no. Osea, no. Osea, había un... me recuerda al sistema de las... de las... hojas de brillos del Mercadona. Porque es una caja de cartón, que tiene un pegamento en la tapa por dentro. Entonces, cada vez que lo abres, te sale una hoja. Vale, ese pegamento sí que funciona. Osea, pero, es que aquí se le ocurre poner pegamento de vale cara a una esponja porosa, hace un favor. Porque es que eso no pega, no pega. Lo hice, a ambos. Osea, esto... Usáis los papelitos núcleo convencionales, bojes con la mano y rasca. Y... nunca más. Osea, esto, nunca más. Nunca. Recuerda. Recuerda, hoy creé el pack de Tudahouse. No. Caca. Y luego, el producto que principalmente, osea, hice pedido por él, es... Una Bikin. La Precious Mineral Sun BB Cream de Tudahouse. ¿Por qué la pedí? Porque leí críticas muy buenas sobre que es una BB Cream que aguanta. Ya cae el verano. Cabe... ¿Cómo se dice? Que resiste el agua. Osea, tóricamente, sudaría. Pero no se te... correría. Osea, la tonía. A mí me ha llegado hoy y la he probado. ¿Qué pasa? Que hoy está lloviendo. Osea, a mí no hace mucho sol y calor. El sistema de la esponja. El que viene con la esponja. Osea, tú pasé el anuncio. A mí lo primero que me sorprendió es que tenéis el anuncio y que tenéis un poco de Tudahouse. La caja, osea, la típica Bikin de Tudahouse. Grande, con su perdura, vamos, un baño, un baño, un baño. Osea, esto es el frasco. Mis manos no son grandes. Osea, mira, compranlo en mi canal. Osea, el frasco es pequeño. Son... 35 gramos. También es cierto que no me va a durar. Porque hoy me la he aplicado. Ahora llevo por esta. Ya llevo por esta. Como estoy comprobando los brillos. Cierto es que tampoco necesito mucho producto para que me quede la tiza uniforme. Entonces, yo creo que me va a durar... Mmm... Se empieza ahora en mayo... Hasta septiembre o octubre. Y luego me la voy a poder usar. Bueno, depende del usuario. Claro. ¿Qué? Me gusta esta Bikin. Que tiene factor 50. Osea, esto en Barcelona. En agosto. No sé cómo lo veis. Es que yo salgo a comprar media y ya me quema. Espesarios. Blanqueante, anti arrobas, anti manchas supongo. Es que a ver, yo estoy un poco espeso ahora. Lo estoy grabando pero estoy un poco espeso ahora mismo. Y... Bueno, solo es waterproof. Lo que sí he notado es que yo me la compre pensando para adelante. Pensando, todas las Bikin que tengo son de piel muy muy blanca. No tengo una más moderna porque estoy tomando el sol. Osea, ahora estoy empezando a tomar el sol. Me quedaré con las telas oscuras de suponer. Me he pedido el color medio. Sé que no me voy a poner negra nunca. Osea que no pedí más claro. Que normalmente suelo pedir más claro. Entonces me pedí el color W13. Que sería el medio. Mmmmm. A ver, no sé si lo veis. No sé de... Bueno, da igual. Osea, aquí pone como que si fuera así de... De color así escurito. Mmmmm. Osea, yo me lo he hecho y a ver. Este es el punto. Le voy a quitar la escalón. A ver. Este es el punto que me he echado. Entonces, veis que es bastante oscura pero... extiendes, o sea, es que luego la extiendes y es súper clara, o sea, es que se me ha fundido totalmente con mi color de antebrazo que es blanco, yo le he tomado la cara blanca porque aún no he tomado mucho el sol y me ha quedado de mi tono, o sea, yo no sé, el tono más blanco tiene que ser albino, porque yo, o sea, en invierno os juro que soy color de MAC 15 en F, o sea, bastante claro. El sistema de la esponja, a mí no me gusta las esponjas, sí está bien el hecho de que tienes una esponja para una bici, entonces, me andas enguadando, a mí a lo mejor le va a dar las esponjas y tiene que limpiar porque hay forma de limpiar, tal vez como un pincel, no es tan fácil de limpiar. ¿Qué pasa? Tiene el borde redondeado aquí. Muy bonito, ¿qué pasa? Que para llegar ahí, o sea, sí, hay zonas que sí, pero yo creo que hay zonas que no estás pillado bien por el borde y, sí, 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 y hace un poco, o sea, algo un poco con pedón, algo más fácil aplicarla con pincel, o sea, con brochas o con los dedos. Pero bueno, lo bueno que tiene la esponja, que es bueno que tiene los toquecitos y queda, o sea, los toquecitos es la clave para que te quede genial. En cuanto a brillos, que es lo que me importa, a mí me importa mucho que las BB cream sean ultramatres, o sea, yo tengo una piel grasa, o sea, grasa lista, lo que me da problema es que la realidad es la nariz. Al momento de hecha la, había brillitos en la nariz, y eso me pasa muy enero con todo, o sea, tengo la nariz, lo siento a grasa. Lo que hice fue echarme polvos matificantes y bueno, me ha aguantado, eh, yo diría que, tres horas, me ha empezado a salir un poco de brillo, que no, yo diría, he usado BB cream que me sale más brillo, pero bueno, papelito y perfecto, eh, o sea, va abierto ante brillos, sí que este es un poco más de matificante, que lleves en el bolso y genial, o sea, me ha hecho calor para comprobar, eh, su potencial, en, digamos, momentos extremos de calor, que son, pero bueno, aunque me lleva unas horas hoy y queda estando lloviendo, y luego estoy contenta, creo que puede ser una, una BB cream clave para, para ver algo, y me tiene pinta de aguantar muy bien, y aparte de dejarla que es muy, muy bonita, me gusta mucho el resultado, o sea, donde no me he hecho, o sea, y nada y esta es la parte que me, brilla siempre, o sea, las mejillas, todo esto, la frente me ha quedado, genial, ya han pasado bastantes horas, la llevo puesta, como, un, un, siete horas, o sea, no le puedo pedir más a la BB cream, lo que tengo que probar es echar más cantidad en las ojeras, a ver si realmente las tapa, o hay que usar un ayudante como sea un corrector, o una BB cream de, con dos ojos, y, y bueno, ya, cuando la programas en profundidad, os haré alguna comparativa de BB cream que tengo ahora mismo, para que conozcáis un poco las, a mi modo de ver, la diferencia que hay entre unos y otros. Bueno, gracias por escuchar el tostón que os he dado, y nos vemos más pronto.